Más de tiempo que nos hablan Más de tiempo que nos hablan Vamos a ver el disco mientras yo hablo ¡Vamos! ¡Oh! ¡A la mierda! Yo no sé, yo estoy viendo esta huachapita aquí ¡A la mierda va a explotar! ¡Me dio tiempo bajada! ¡Corre! De un solo tiro ¡Hemos perdido todos los objetivos! ¡Basta de tonterías! Que siguen Loco tengo miedo Me están disparando con bazookas ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayuda! 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 Lo voy a intentar ruchar a ver ¡Esto es de pata! ¡Esto es de pata! ¡Ayuda! Hay un tanque acá en nuestra base ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mate al de la bazooka! ¡Vamos! 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 ¡Corriendo! ¿Quién va ganando? ¡Nosotros! ¿Viste que nos sirve el spot? ¡Vale! ¡Los Olvidos! ¡Vale! 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 Se ha registrado un MUP-5 Algo así dijo ¿Qué es eso?! El tanque, el tanque El objetivo ha sido neutralizado ¡Vale! que si me viene el tanque a mi solo, ahora si es verdad me caigan a tiro, ayuda boludo aparece el mirriu, que tengo el tanque exploté el tanque, mierda que explotó la explosión atención, que no se le conectan los objetivos, repito no tiene bien, no tiene bien, no tiene bien, no tiene bien dame riu tenemos que darle la vuelta, o somos hombres muertos ya estoy arriba, ya empezamos a disparar 6 3 5 6 3 explotó la explosión ah, me voy de De arregla tanque ¿Dónde? Lo maté, lo maté, lo maté Sí, sí Viene otro tanque por arriba Ah, de nuestro clan De nuestro clan, dice él De nuestro patrulla, digo Vamos a buscar un tanque Ese es carche, ese es carche Yo te curo, no te salgas Uy, me dispara Me dispara Lo maté, lo maté Tengo un huñero, tengo un huñero Uy, ahí está bajo Ah, bueno, bueno Pero es que imaginate, ¿qué le puede hacer al tanque? Será coquilla A la mierda Bien, maté el tanque Maté el tanque Uy, si yo soy muchacho A ver si parezco ¿Este hueón qué? ¿Ese es malo? Ah, soy vos No me aparecieron Y yo tirándote Coñazo con el desfibrador Pila, si ahí arriba está el tanque Puto No, no El gol te ha llegado a serbal ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no! ¡No! ¡No, no! vamos a tomar, vamos a tomar algo, si no ganamos más estoy tomando solito la B hay uno que está tomando B hay, hay, viene gente, viene gente escucho paso ay se ha neutralizado el objetivo, cambio vámonos para A después de B listo A vamos todos para la A jaja por qué no puedo ponerle la cámara si le doy A6 no hace nada hemos neutralizado el objetivo, cambio acá hay lugar para dos más, hay lugar para dos más subíte arriba y yo también, estamos tomando vaca dentro del auto es lo mismo atención, atención subíte, subíte, rápido cambio y 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